Este sábado pasado, coincidentemente, no sé qué sucedió, medios impresos, reforma fuera López-Gatell, milenio, gobernadores se rebelan y exigen a López-Gatell fuera, crónica, nueve gobernadores piden la renuncia de López-Gatell. Es decir, los medios impresos tradicionales coincidentemente se pronuncian en contra de López-Gatell. Dice el refrán que cuando todos los tiradores le tiran al mismo ganso pareciera que es una campaña. Yo quisiera pedirle a usted o al vocero o a mi maestro Genaro Villamil qué explicación me da cuando todos los medios en portada, además en portada o de ocho columnas, como aquí se muestra, le piden o exigen estos gobernadores y los medios se unen para exigir la renuncia del subsecretario. Bueno, eso es otro tema, así de pasada, nada más decir en lo educativo, pues que no hay mucho que haya estas campañas, están además mal orientadas en términos periodísticos. Hay en efecto una cabeza, una información en primera plana en el Reforma, donde dice, creo que 10 estados, a ver si no la pones, nada más, porque también esto es educativo. Y ya cerramos el paréntesis y regresamos al tema. No sé si… ¿Qué dice la del reforma? No, esa es la del sábado, fuera López-Gatell exige nueve estados. Esa, esa, pon la del sábado. Miren la imprecisión. Pero esto, pues son errores que se cometen por el enojo, por eso hay que tranquilizarse, porque cuando uno está enojado se pierde la cabeza, o sea, se cometen errores. Tienes un periódico de tantos años, con esa cabeza la comento, mientras la buscan. Ya la tienen, pero que no se debe de hacer. Puede ser, fuera López-Gatell exigen nueve estados. ¿Cómo es eso? Puede ser, exigen nueve gobernadores, pero no nueve estados, porque el Estado es la entidad federativa completa. ¿Y qué hicieron en la consulta en las nueve entidades federativas? Además, ellos son representantes del Ejecutivo en el Estado. Existen otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Pero bueno, nueve estados. Habría que preguntarle a todos los ciudadanos de esos nueve estados. Pero es un error que seguramente va a haber una fe de ratas y lo van a reconocer. Nosotros apoyamos al doctor López-Gatell, ha hecho un buen trabajo y vamos saliendo. Es un tema muy doloroso, el de la pandemia, y no debemos mezclar las cosas. Hay diferencias políticas, eso también es legítimo, es normal, tiene que haber oposición. Nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, y se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pero deben de haber ciertos límites y no imponer el gobierno los límites también. Sino aprender todos a autolimitarnos, porque además la gente está muy consciente, ya no es el tiempo de antes. Y esto afecta a quien se excede, a quien actúa con intolerancia, con extremismos. Entonces, vamos a buscar la unidad, cómo se está dando el ejemplo con este acto.